Es conocido principalmente por interpretar a Superman. Top 6. Henry Cavill ya no es el hombre más guapo del mundo. ¿Quién lo desbancó? Sin duda alguna, el actor Henry Cavill es considerado como uno de los rostros más bellos de todo Hollywood y del mundo en general. Pero el haber conquistado miles de fans ni su bien de fin de anatomía fueron suficientes para que se quedara con el puesto de el hombre más guapo del mundo. Cabe destacar de igual manera que eso es bastante subjetivo, ya que realmente la razón de todo esto es una jueza lanzada por la plataforma DSC Candler. De esta manera, el actor británico de 39 años fue derrotado por un joven cantante, obteniendo así el segundo lugar en la lista de los más bellos de todo el planeta. Y tal vez estés preguntando, ¿quién superó al hombre de acero? Encima del conteo se encuentra Kim Nam-jong, líder de la banda de la famosa banda surcoreana K-pop BTS y quien arrasó en el conteo de votos. Nam-jong de 27 años y originario de Seúl, debutó en BTS en 2013. Al principio de su carrera artística, toma el nombre de Rap Monster, pero años más tarde lo cambiará simplemente a RM. El joven también se desempeña como bailarín y como cantante en solitario. En 2015 lanzaría su primer mixtape, RM, y en 2018 el segundo, Mono. Como era de esperar, las redes sociales ya han comenzado a reaccionar y mientras uno se han mostrado satisfechos con el resultado. Muchos otros aseguran que esto es realmente una farsa y un fraude. Lo que sí es cierto es que los resultados no son definitivos. Tan solo un adelanto de cómo va la posición. El conteo final será publicado hasta diciembre de este año. Mientras tanto eso sucede, Cavill continúa la grabación de la tercera temporada B de Witcher, serie que protagoniza para Netflix, además de especulaciones que lo traen de regreso como el llamado Hombre de Acero en el DC Universe. Sin embargo, cabe destacar de igual manera que la razón real por la cual Henry Cavill quedaría en segundo puesto, es por esto mismo, ya que el conteo no se hace de manera real o al menos profesional, sino por la base de fans. Por lo cual sí tenemos en cuenta que BTS es un fenómeno totalmente global y muy único, y que muchas chicas tanto menores como adultas les atrae este contenido. No es un misterio pensar por qué pasó todo esto, y por qué Henry Cavill pasó del primer puesto al segundo lugar. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Garto y has visto Top 6. Hasta luego.